muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the and found episodio número 11 ya ni más ni menos y bueno como sabéis estamos ya hemos roto el espacio-tiempo estamos viajando entre dimensiones vale nos vuelve a aparecer este personaje que habíamos también descubierto bastante al principio del juego sobre todo esta chica de aquí que se marín y que bueno estamos descubriendo que en algún momento cuando era pequeña fue muy amiga de raya así que otro más otra cosa más que se mete en la historia y bien ella dice que nos va a contar realmente qué está pasando pero aún no lo sabemos del todo tenemos que viajar a diferentes momentos diferentes momentos distintos para poder seguir adelante vale así que vamos a seguir en ello teníamos también la historia de del chico que no podía jugar mira este es el que tiene la consola vale hoy atma juguemos lo siento tío ahora no tengo tiempo no seas tan agua fiestas toma mira esto te la prestaré de acuerdo gracias una caja tamaño bolsillo con botones tengo la consola que en el anterior episodio es una game bot vale 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 una genial pero qué pasa con recreativas los salarios están muy anticuados quién va a ser recreativos bueno en realidad no intentes convencerme de lo contrario voy a cerrar la sala de juegos y hacer una fortuna con las game bots voy a ser rico es una pena pero supongo que no hay mucho que puedo hacer para que ha cambiado opinión realmente pues le funcionó el tema pero es una buena historia que yo también la he vivido está en mi época no de las recreativas se había un montón de todos los pueblos teníamos recreativas para jugar y poco a poco de tener las videoconsolas las fueron desplazando y también pues eso el jugar en la calle todo eso en parte no hay tanta diferencia esa indonesia de los años 90 con con aquí no en esos mismos años donde es verdad que se juega más en la calle y donde había recreativas y eso ha desaparecido voy a mirar si hubiera algo más por aquí si acaso hombre estamos en otro espacio no la está funcionará ahora aquí está rota claro pero en el otro en el otro tiempo a lo mejor funciona habría que mirarlo tengo curiosidad para el tío ahora las tiene todas paradas pero me ha dado la consola y es algo que quería hacer que tenemos que hacer vaya así que vamos para por aquí no a pero no es en este tiempo es que algo más que cada vez es más complicado esto y por aquí también podemos seguir hasta esta chapada ahí vale ok ok vamos a darle la la game bot al niño aquí para que nos dé la pelota y luego la pelota en el otro espacio para que nos deje pasar ya verás toma niño hola chico papá dijo que no habrá con extraños mira esta cosa toma puedo jugar con eso pero papá también dijo que no jugará con extraños aunque tampoco es que el juego conmigo así que supongo que jugaré con este estúpido está enganchado pp con esto necesito jugar con papá a un mejor ya necesito baba poco las maquinitas no que sustituyeron los niños ya no necesita a su padre vamos a pillar la pelotita y en esta pelota de tener algún tipo de significado para este hombre correcto venga ahora si desbloqueamos sólo que no acababa de comprender el que al final siempre acabas encontrando la manera de unir cosas ahora deberíamos ir aquí y supongo que serviría también para desbloquear esto no que a lo mejor no sé si es obligatorio o no pero lo vamos a hacer así supongo que desbloqueamos varios caminos por qué quiero mirarlo todo bien vale hay chaval ahora sí que ahora sí que te la lío la papá jugamos con la pelota por favor hijo mío así es te encantaba hacer cosas conmigo y ahora ni siquiera una llamada estoy haciendo con mi vida ahí ahí lo hemos conseguido vale 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 estamos alterando lo todo pero bueno mi niño mi hijo estaba tan inmerso en mi propio mundo no le presté atención y ahora ni siquiera me habla de qué sirve ser rico si no tengo a mi hijo a mi lado mi hijo quizá no debería haber hecho eso que estás llorando eh amigo vende eso no silencio fuera de mi vista mi hijo mi hijo me odia vale está todo aquí y el tiempo se va hoy a dónde vas bien ya podremos pasar por aquí también no supongo vámonos esto es lamentable perfecto por lo menos se han ido camino despejado me siento mal pero por pero probablemente se lo merecía verdad atma estás muy callado no quiero decir nada no es nada ella acabaría conmigo por completo si es que estoy manipulando el pasado entonces vamos y hubieran dado un poquito más ya me hubiera laborado el h Meinberg ahora para para allá tienes el actor yo man o es el chechic cheek effet yo man estás bien muy ocupado demasiado ocupado ahora mismo yo man envoltorios de chicle debo conseguirlos todos lo tengo tiempo para esto debería haber recogido todas las letras mientras tenía oportunidad O sea que ya no podré Qué cabrones, tío ¿Y ahora qué? O sea que ya no puedo Yo lo intenté, lo del Joman Pero yo no vi ningún sitio más Que me dieran esto Mira, uff Mi Catastrovis estaba actuando De forma extraña, pero por fin hemos evitado Esa horrible multitud ¿What? Esos son Pues ya están todos taraos, tío Están todos taraos Buah El festival El festival de Linktank Por fin ha comenzado Pero a esa gente le pasa algo raro Todo esto es obra de raya Utilizó su poder para organizar este festival Y manipular a la gente para que viniera Raya, ¿qué te está pasando? Atma, ¿qué está pasando? ¿Estás muy callado? Nada, ¿estás seguro? ¿Podemos tomar un descanso? No, de verdad, vamos Sigamos adelante Tenemos que llegar hasta raya De acuerdo Al instituto entonces Bien Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Está cerrado Ya, ya Bueno Voy hablando A ver si Buah Eh, aquí hay algo Toma ya Refresco de jengibre Y esta es la última chapa Hombre He conseguido algo, ¿eh? Una hoja más Vale Si no consigo todas las cosas Que debía hacer No podré leer el libro entero Es una putada, ¿eh? Porque lo de Yoma Yo creo que ya no podré pillarlo Yo creo que no Ahora mira esto Mi colección de chapas de botellas Wow Es tan bonita Tan colorida y brillante Es como un tesoro Solía tener más Pero dejé el resto En mi ciudad natal Cuando me mudé aquí Ah, mira Estamos conociendo un poquito más de Atma En realidad yo también tenía algunas Ah, ¿sí? Mi madre me las dio Pero mi padre las tiró Y a mi madre No pareció importarle Lo más mínimo Siento escuchar eso Oye, Atma ¿Cuál crees que es Tu tesoro más preciado? Eh, bueno Que para mucha gente Es la familia Algunas personas Responderían Que también los amigos Ah, no tengo ninguno De los dos No tengo ningún tesoro Del que estará orgullosa Nirmala Cualquier cosa puede ser un tesoro Si quieres que lo sea Has dicho que esta colección de chapas Parece un tesoro Pues entonces lo es Porque tú lo dices, ¿no? Ahora también puedes empezar A coleccionar tu propio tesoro Cualquier cosa puede ser un tesoro ¿Y yo lo digo? ¿Cuál es el tuyo, Atma? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Mis tesoros más preciados Son todos mis buenos recuerdos Porque ni siquiera tiempo Puede quitarme los Ponto Eh, has preguntado Bueno, me arrepiento Es un poco ñoño el Atma Eh, sí Esa era de una edición limitada ¿Sabes qué? Vamos a elegir las 20 mejores chapas Entre estas Ahora mismo Vale Ah ¿Qué ha sido eso? Mi cabeza Vale Pues lo tenemos La he encontrado, ¿eh? La lástima que lo del Yoman, ¿eh, tío? Me queda también organizar una fiesta Organizar el más más suelo del mundo Escuchar música Me he encontrado un tesoro precioso Y el Yoman Ah, qué rabia, ¿eh? No me da rabia Aunque a lo mejor Aún puedo hacerlo, ¿eh? Disfruta del festival Vaya, un teléfono público Está roto No puedo usarlo Festival de Lintan El mejor de todos Vale Señora Nada ¿Y este tío? ¡Yu! Me encantan los festivales ¿Eh, Atma? Muchacho Disfruta del festival Eh No, ese es el Sensei Ah, el de la máquina de videojuegos Ahora también está actuando De forma extraña Pero No tengo tiempo A preocuparme por eso Oh Míralo Otra vez somos nosotros Es evidente Que somos nosotros No dejes que esos dos Lleguen a Raya ¿Me oyes? ¿Eh? ¿Quién es ese? Eh Vuelve aquí No ha dicho Raya No pudo ver su cara ¿Quién era? No tengo ni idea Corramos tras él Hombre No tan rápido No tan rápido, idiota Otra vez Estás en los recreativos Nunca olvidaré Lo que me hiciste Bocoso Bueno No fue tanto tiempo ¿Verdad? Sensei Yo te dimos una buena paliza Cállate Cállate Para luchar contra los matones Hombre Este está claro ¿No? Sensei Si te tenemos a nuestro lado Podremos acabar con esos matones Sensei Es uno de los nuestros profesores No lo reconozco No lo reconozco Vale A lo mejor tenemos que entrar en su mente ¿O qué? De verdad Vale Los matones Esta gente Los que están en el poder Y los que tienen las manos sucias Son todos iguales No hay justicia Todo lo que hay en la vida Es felicidad temporal Lo entenderás cuando llegues a mi edad Disfruta del festival Al chico Sensei ¿De qué está hablando? Atma ¿Podemos hablar? ¿Estás diciendo que este enclenque chiflado Va a ayudarnos a luchar contra esos tipos? Él ya se enfrentó a ellos antes Conmigo a su lado Parece que perdió su espíritu de lucha Vale La inmersión espacial Ha causado también problemas ¿Qué supone que vamos a hacer? ¿Puedes volver a usar la inmersión Con él? El libro rojo magia No reacciona en absoluto ¿No tienes No tienes el control del libro? Mira Mari No sé dónde sacaste la idea De que sé lo que estoy haciendo El libro me dice que Cuando tengo que hacer una inmersión No al revés Oh Eso no puede ser bueno Durante todo este tiempo He pensado que tú tenías el control Ningún artefacto sirve para nada Eh Una brecha, ¿no? Ahora sí La varita ha reaccionado Significa que debe haber una fisura cerca Encontremos la atma A ver A ver por dónde Por aquí, ¿no? Ahí Vale Bien Ya está Vale Podemos entrar Hostia Ahora a lo mejor Si viajo es el tiempo El que estaba A lo mejor puedo ir ahí Ahora Esta pasión Este episodio está en medio Pero no veo al operario Por ninguna parte Mejor está el hombre de antes, tío Ah No ¿Puedo entrar? La varita ha reaccionado Tiene que haber alguna fisura Sin abrir cerca Hostia Hostia Mira la Otra Hostia Una fisura más, eh Pero antes Quiero mirar, eh Antes de entrar aquí Quiero mirar más cosas, eh Vale Ajá Hay algo atascado en la ranura para las monedas Una cuerda con una moneda Espíala, tío Es un viejo truco para usar la cabina telefónica varias veces sin pagar En serio ¿A quién se le ocurren estas cosas? Pero aún así Podría ser útil Cuerda con una moneda Genial Bueno, la tengo Otra vez ese bicho raro está merodeando por el río ¿Es tan rara? Sí, ¿verdad? Es como si fuera un espíritu del río o algo así Qué raro Vale Supongo que tenemos que Hacer varios Para que esto no esté aquí, ¿no? Ahora Otra vez aquí Y a ver qué pasa, ¿no? Está cerrado Está cerrado Pero lo necesitaré La manita reaccionada debe haber una fisura sin abrir Otra Poder Esto es cuando estaban construyéndolo, ¿no? ¿Qué es ese letrero? Parece que hay algo ahí Pero es demasiado sucio para verlo bien A ver ¡Ja! Esta mochila está llena de basura Mira Este extraño dibujo ¿Viste su cara cuando nos robamos la mochila? Sí, tío Estaba gritando con un alma en pena ¡Ja, ja! Muy rara ¿Qué vamos a hacer en la próxima sesión de karate? Ay, ni siquiera sé si habrá una próxima sesión Y voy a decir que el sensei va a cerrar el dojo ¿Vaya, en serio? Eh, no me importa Solo estoy aquí porque mi padre quería que viniese Pásame el calzado A ver Vaya, aquí venden el cómic Dragon Box X Pero, eh, ¿por qué siento la Dragon Bow? La editorial también es diferente Grauda Graffiti No pone el nombre del artista por ninguna parte Y los diálogos son diferentes ¿Esto está falsificado? Amigo, ¿acaso te importa? Si quieres un libro original Ve alguna librería de lujo ¿Y este qué? Tío, karate boy mola tanto ¿Por qué no puedo ser como él? Ah, ya lo tengo ¿Qué estás mirando? Eh, yo... Pierdete, bicho raro Karate boy La verdad es que ahora estamos ya flipando de viajes Es que hay un montón ahora, tío Se ha abierto A ver Si voy aquí, ¿qué pasa? Aún funciona, pero no sé a quién llamar Vale, supongo que lo averiguaremos, ¿no? ¡Hombre! El operario Oiga, señor ¿Qué pasa, chico? Su apisonadora está en medio Quiero pasar por ahí Y yo quiero un trabajo En el que no tenga que manejar Maquina pesada con 40 grados de calor Pero no todos podemos tener lo que queremos, ¿verdad? Vete, chicos Solo estoy haciendo lo que me dijeron Sí, eso no lo puedo discutir Aquí hay algo escrito Construcciones PT Rodajasa Le gusta como conducimos Llamé a este número Para quejas y consultas Eh Bien Ahí estamos Eso es lo que yo quiero Que voy a la apisonadora Vale Venga, vamos a llamar Vale Y le decimos Hola, una supresionadora está bloqueando la calle Ah, sí, claro Me refiero al dojo Vale Podemos la apisonadora, señor Pero solo frente al dojo O frente al callejón Eh Y no pueden para que estén libres las dos No, lo siento Pero eso habrá Con el que estamos trabajando es limitado ¿Dónde queremos la apisonadora? Frente al dojo Frente al callejón Frente al callejón Ah A ver Frente al dojo Venga A ver ¿Dónde está el sensei? Le voy a dirigirse hacia el callejón murmurando Ah Así que no tenemos entrenamiento Oye, guay Vamos a jugar entonces Vale Tal vez él tenga razón Tal vez este dojo sea una estupidez Me pregunto cuándo hará en el próximo examen de ingreso ¿Eh? ¿Quién es él? A ver Tengo que viajar ya a no sé cuántos sitios, tío A ver Voy a mirar ¿Qué rayada es esta? ¿Qué te parece la administración pública? El dinero es para recibir una opción muy sólida Uf Se reían de él, ¿no? Ah Y se reían de él Vale Eso es historia pasada, hombre Ahora somos adultos No puedes seguir enfadado por eso Olvida el pasado Deberías preocuparte por el futuro ¿Cómo vas a encontrar una esposa? ¿Qué es esto? Llave de la taquilla Vale ¿Qué abre esta llave? ¿El dojo? ¿Qué? Entreré tan duro todo para que nadie volviera a humillarme Sí, pero Pero ahora El matón de mi instituto es una persona triunfadora con mucho poder No importa lo mucho que entrene Los golpes nunca alcanzarán los que están en la cima Entonces, ¿qué sentido tiene entrenar? Ah, una combinación Vale Vale, vale, vale Ya entiendo Tendremos que hacer como alguna combinación Y también tengo que ir a ver al niño Tengo que ir a ver al niño también Vale Voy un momento Aquí Vamos a entrar A ver ¿Qué hay ahí? Tenía que ir a la taquilla Quizá antes Bueno, es igual Pasa nada También se ríen aquí, ¿no? ¡Ajá! ¡Vamos, chicos! ¡Muéstranos un poco de carne! Otra serie más Un, dos, tres Si quieres ir a esta banda de moteros Tienes que hacerlo ¡Venga! Uf Uf Esto es realmente lo que se necesita para ser un hombre Esta humillación es una tortura No merece la pena ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Vale Aquí hay otra combinación, ¿eh? Ah, mira Ya lo tengo Vale Codo Patada puño Codo patada puño Ok Y vamos a abrir la Combinación Vale Vamos a salir Vamos a abrir la taquilla Creo que todo esto tiene un orden Aquí hay un pulverizador de limpieza A nadie le importa que lo tengo prestado Nada más Solo era para lo del cartel Ah, mira Pájaro, shuriken, brazos Vale Vale, shuriken Y ahora aquí las manos juntas Ahí está Este logo Mi dojo Eso es Abrí este lugar de entrenamiento Para que nadie tuviese que soportar el acoso Necesitan ser valientes e inflexibles Con un carácter así Pueden defenderse ellos y a los demás Hay un tipo especial de honor en compartir los frutos de trabajo con los demás Este dojo es mi oportunidad de educar y lograr un camino Nunca podía renunciar a mis estudiantes Vale Sí, pero Lo otro sigo sin resolverlo Eso es Hoy tenemos entrenamiento Mis estudiantes me están esperando No puedo quedarme aquí dándole vueltas al futuro Vale Vale, ok Bien, aquí ahora está esto Y ahora Aquí ya no hay nada que hacer Con lo cual ya Lo moveré otra vez al callejón No siento nada, tío Y este Es como una combinación ¿Tengo que volver al otro tiempo a hablar con él? Esta sí que no la conozco La palabra primero está grabada en marco Y una viñeta de cómic De un ataque con codo Codo patada puño Codo patada puño Que son números Ah, vale A ver Habrá que mirar los cómics, quizá Ya has guiado esto, eh A ver Este cómic Eh, espera Vale Capítulo Que Es de verdad tan interesante Título Título Karate Boy La siguiente Este cómic Está repleto de acción Continuará Estoy rayadísimo ahora A lo mejor es las veces Que sale cada cosa A ver A ver Atada sale Una Dos Dos A ver Que estoy aquí rayándome, pero bueno Es tantas viñetas como salen cada cosa Estoy mirando Voy a probarlo No sé si ese es el orden Pero bueno, voy a intentarlo Primero lo del codo Vale Es tres Luego la patada Son cinco Y el puño Me sale siete Tío Lo he hecho Buah Buah Soy un máquina, tío Este no era fácil, eh Este no era fácil, eh Vale Hay un karate aquí Dentro de este armario Se lo damos, ¿no? Al niño Eh, no te dejes humillar más Toma, tápate Oh No quiero seguir estando desnudo Eh, esto es lo que debería estar vistiendo Seguro y heroico Eso es lo que siento al ser un hombre Puedo ser como karate boy Vale Lo tenemos Bien Hostia, este ha estado Difícil, eh Bien Esto es En vez de unirme a la banda de moteros Debería entrenar para convertirme en karateka Hay un dojo cerca Debería unirme Vale, ya tengo al alumno Sensei, quiero unirme a su dojo Quiero aprender con usted Para luchar contra la injusticia En este mundo como karate boy Me veo en ti, joven Por supuesto que puedes unirte El entrenamiento comienza hoy ¿Estás listo? Sí Bien Vale Lo hemos hecho, joder Pues estos no servían de nada Estos chavalillos ahí, eh Pues de entrenamiento Vamos a entrenar duro Vale, ya puedo volver En teoría Y entiendo que ahora ya Lo tenemos superado Vale Vale Hostia, ahora lo que no sé Si voy bien, eh A veces he dicho raro Está merodeando por el río Es tan rara Es verdad Si voy a ser un espíritu del río O algo así Ah, y tendríamos que mover esto También aquí Esto no lo he hecho, eh Joder Buah Sí, porque a mí ahora ya Hostia, pero claro Es que no puedo Porque Si hago esto Eh No puedo entrar Porque tapa el dojo, tío Claro Si tapa el dojo No puedo venir aquí Claro, claro Es que no puedo No sé Pues paso Lo de Lo que dicen De la niña No sé Espero que no tenga nada que ver Vámonos A ver Vale Aquí estamos Oye tú Mierda Es el profesor de gratis Santurón Otra vez No soporto a la gente Cosa su fuerza Para aprovecharse de los débiles Nunca vencerás Larguirucho Superaremos el número No Eh No 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 es cierto Uh Es el alumno Pelearé contra ti Tendidor Iota ¿Quién crees que te protegió todo este tiempo? Uh Te conozco Es el alumno Sensei Usted me enseñó a luchar Me enseñó lo importante que es proteger a los débiles Como karate boy Vamos La que estamos liando Bien Bien Vamos a luchar Esto es un 3 contra 3 Fíjate Va ahí Ahí A achacar Contra los macarras Hostia Que bueno Solo han complicado un poquito ¿No? Tienes algo que ver con raya Raya No llegarás hasta raya Cuidado ¿Quién te ha enviado? Contesta Nadie, mocoso Solo responde ante mí Mientes Lo he visto Concéntrate, chico No vas a impedir que llegue a esta raya Los dos peleáis bien Sí Son muy fuertes Nos piramos Ala Venga Otra vez Cárgate, tío Esta es nuestra oportunidad El jefe es vulnerable Acabamos con esto No han de llegar hasta raya Ahí Ya está Conseguido Bravo La justicia ha prevalecido Oh Sensei Uh Sensei está bien Le han hecho daño Estos matones No Sensei está mal de salud Su débil corazón Hostia No Llevo años diciéndole esto Sensei Debería tomarse con calma Todas las peleas Cualquier trabajo Sería mejor para su salud Pero Insistió en quedarse Para enseñarnos karate Poniendo en riesgo Su salud Vaya Te lo he dicho mil veces Chicos Estoy bien Esta es mi vocación Enseñar Fortaleza y honor Sensei ¿Quién eres tú, chico? No recuerdo haber tenido Un estudiante como tú Vaya Soy un admirador Dice Puede que no recuerde En esta línea temporal Pero siempre será Mi Sensei ¿En esta línea temporal? ¿De qué estás hablando? Era raro, chico Pero eres libre De unirte al dojo Si quieres Sin duda puede Que vuelva mañana ¿Tienes algún propósito Voy a cumplir? ¿No? Puedo verlo en tus ojos Ve, hijo Haz lo que necesitas El dojo estará aquí Con los brazos abiertos Cuando hayas terminado Gracias, Sensei Vale Pues ahora sí ¿Qué ha pasado? Estás Llorando Venga, vamos Raya está en el instituto ¿Verdad? Sí Vale Pues Tenemos esto Hostia Aquí la peña Sigue tarada Bueno Vamos a seguir adelante Pero lo haremos En el próximo episodio Así que nada Hoy hemos resuelto Un buen caso Y Veremos cómo sigue esto Y nos vemos muy pronto Adiós Llorando Gracias por ver el video.